La verdad que me sorprendieron todos, bueno, Nacha, Nacha, Nacha es Nacha. ¿Y desnuda Nacha? Pero venía, venía, Nacha es un ángel, déjame que te diga eso. Pero me sorprendió Felipe, me encantó Felipe, me encantó Mechi, me encantó Schubert. Realmente vengan a verlo, porque es muy muy impresionante. Vine porque me invitó Mechi al estreno, ayer no pude venir, así que, pero no quería dejar de venir hoy. Te iba a preguntar cómo es para vos haber trabajado con Nacha y con Mercedes y viéndolas en esta obra que es muy fuerte. No solamente por el desnudo, sino por la obra en sí. ¿Cómo las veías desde la platea? ¿Sufrías a la platea? Lo que pasa es que el espectador tiene dos funciones. Tiene lo que está pasando en la función y además todo el público, porque no podés dejar de comentar. Uy, qué va a pasar. Es una obra como que se comenta mucho, viste, desde ahí atrás. ¿Uno te gustaría hacer eso? Ah, sí, sí, me encantaría, pero tengo un montón de tiempo, así que ya algún día lo voy a hacer. ¿Es la asignatura pendiente que tenés? Competitivas en su casa están haciendo staffing, pero la verdad, me encantó, me dio una actuación maravillosa. ¿Dónde tiene? De todos, sobre todo los tres principales, ¿no? Nacha, extraordinaria. Extraordinaria. A mí Nacha, maravilla, todas las cosas que hace. Marcela, ¿te ha gustado ver la Juana que se hablaba de que podía haber estado en esa obra? Juana fue propuesta para esta obra y la verdad que ella no, en ese momento no es correcto, ¿no? El teatro es muy diferente y con el confedio que... ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Este a Nacha, cómo me lo pregunto, en su desnudez? En toda obra de teatro, en donde hay un desnudo se habla, así que no nos creamos que somos un país bananero y que hablamos solo de un desnudo. Yo siempre critico las revistas del tople, que eso sí me parece una antigüedad. Pero un desnudo, hay que tener una elegancia, un afismo y un que digas, wow, yo todavía lo puedo mostrar. Y me pareció que es un ejemplo lo de Nacha. Esta es la coneja, las piernas, la coche. ¿Es impidiable? Sí, absolutamente. ¿El rol de Nacho, qué te pareció acá? ¿Qué te parece? Estoy todavía, me estoy mirando en una cámara, me emocionó mucho. Para mí es como... yo hace mucho tiempo decía que no escuchaba en mi casa cocina, butacas, borderos. ¿Y cuándo? De que falleció mi padre, prácticamente. Entonces, Nacho, cuando se mete en este proyecto y todo...